Lo que pasó ahí es una concentración grande de personas en la cual un partido en cuestión que está participando en esta contienda tenía una serie de demandas y requerimientos hacia el tribunal. Sí se dio una concentración el día de ayer de simpatización del partido Nuevas Ideas fuera del tribunal electoral, pero en ningún momento hubo una manifestación violenta, ahí no se vieron hechos violentos. El ministro y viceministro de seguridad pública le restaron importancia a los hechos ocurridos ayer afuera del tribunal supremo electoral, donde activistas de Nuevas Ideas bloquearon las entradas del TSE con los argumentos de que no los dejaban inscribir candidatos. Hubo presencia de la humo y cuando llegó la humo se disolvió la manifestación, no teniendo mayores efectos, básicamente protestándose de una manera libre ante los atrasos que está cometiendo el tribunal electoral en la inscripción de los candidatos a diputados y alcaldes. Las declaraciones del ministro de seguridad, quien sostiene que las manifestaciones fueron pacíficas, contrastan con las imágenes donde se muestra a los simpatizantes de Nuevas Ideas bloqueando las entradas y salidas del tribunal. El director de la PNC por su parte reconoció que se dieron pequeños incidentes en el lugar. Aunque hubieron algunos incidentes, porque inclusive hay un vehículo que sale dañado ahí, que hay personas que se han manifestado ofendidas, que les han quebrado sus parabrisas. Es decir, ese es un procedimiento policial que está siendo investigado por fiscalía y también está siendo investigado por la policía. Los diputados por su parte han cuestionado el papel que tuvo la Policía Nacional Civil ante los hechos ocurridos ayer afuera del Tribunal Supremo Electoral. El día de ayer sin duda marca un precedente altamente preocupante y lo que uno espera de una de las instituciones, como lo digo y lo repito, producto de la firma de los acuerdos de paz, es que actúe de acuerdo a sus facultades, a lo que la ley le mandate. Los acontecimientos que sucedieron ayer de toma de rehenes y privación de libertad por parte de nuevas ideas a personal del Tribunal Supremo Electoral, y no sé si incluso habían magistrado, lo desconozco, es un hecho notorio y público que causa enorme preocupación a este proceso. La policía tiene un rol importante dentro de la elección y el ministro lo sabe, porque hay que cuidar instalaciones, hay que cuidar, hay que cuidar, por ejemplo, la GEN, la GED, todo eso lo hace la policía. Y si llegamos a perder en este país, se llega a tener desconfianza de la institución, ahí sí nos complicamos como país. Siempre los diputados lo que van a intentar es tratar de desacreditar y politizar el uso de la policía. El próximo año será la primera elección donde participarán candidatos por el partido Nuevas Ideas. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.